El dolor de frío es tuyo, algo externo de mi vida Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuantas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad Vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por el resto de mi vida Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor Te juro Cuidar por siempre no es unión Hoy te prometo Amor eterno Ser el faro siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final El trono de México Para Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba Desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Ya casi está amaneciendo Y hojas de cuaderno Allá alrededor Me pasé la noche entera Me pasé la noche entera Escribiendo cartas Para un gran amor Es una linda chiquilla Que me tiene loco Desde que la vi De ella estoy enamorado Pero no sé si ella sienta algo por mí Por eso escribí esta carta Y con estas letras Yo se lo diré Pero ahora es el problema Porque para dársela Como le haré Ah ya sé cuando se encuentre sola Llegaré y preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre Y que de dónde es Y después le entregaré la carta Diciéndole que se la manda Que es de alguien que la quiere mucho Y que pensando en ella No puede dormir Ni una llamada Ni un detalle Algo que pueda consolarme Ni una señal De tu amor De ti mi amor Ya vuelve por favor Ni una llamada Ni un detalle Yo creí saberlo todo En el amor Pero en medio del amor Estoy perdido He tenido aciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar No significa obsesionarse Hasta el grado De olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño De sus actos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo Ha terminado Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía Que funcionar Que ya no puedes Darme nada Que ya no estás Enamorado Que todo cambia Y que se acaba Desde esa flor En el suelo Marchita de sol Sin color Sin olor De lo que fue No queda más Sin ya Y a quien le importó Tal como tú Fue preciosa También respiró Suspiró Tuvo amor Pero nunca lo notó Fue tan solo una flor Si quieres Si quieres tomarlo Como ejemplo Yo pienso que aún Estás a tiempo Desecha la vanidad Y desnúdate Por dentro Dios quiera que tú Sepas volar Sin querer tocar el cielo Reconocer Reconocer tus límites Para no caer Al suelo No es fácil decirte Lo siento Pero es mejor decir La verdad Aunque duele En el momento Y esta bomba De tiempo Tenga que explotar Sé que me pasé De la raya Y tengo que pagar Por mi error Mas no quiero Que te vayas Porque puedes partir En dos este corazón Tal vez aquí Sobran las palabras Pero esta vez Te quiero decir Que me arrepiento En el alma Escúchame Quiero decirte Que te amo Que necesito Tu perdón Si alguna vez Te hice daño Si te he causado Un gran dolor Quiero decirte Que te amo Y que eres lo de más valor Que tuve entre mis manos No vayas a decirme Adiós No vayas a decirme 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 No vayas a decirme